¿Cómo están amigos? Después de las encabezas, ahí nos vemos lo que viene siendo este 20 de julio, por así, fiesta de aniversario, el 90 aniversario del Ejido del Aguacate, oiga, por ahí, ahora sí, de Bustamán de Tamaulipas, y por ahí están todos cordialmente invitados, recuerden, por ahí va a empezar con el desfile que siempre se hace, una cabalgata, el, ahora sí que el voleibol, también que va a haber voleibol por ahí, y bueno, pues ya por ahí, ahora sí que en el bailón va a estar la inmasión norteña. Sin dar una explicación Y alegría de corazón, oiga Para que vayan totalmente gratis, para que disfruten esta fiesta del 90 aniversario del Ejido del Aguacate de Bustamán. El Ejido del Aguacate de Bustamán de Tamaulipas, Dios me lo bendiga mucho, y a rey por que se alcanza.